Hola que tal, hoy les voy a enseñar a como grabar con una APO y con una gráfica dedicada para evitar pérdidas de rendimiento con OBS Primero les voy a mostrar mi PC, ahí está, un AMD A8, 8 GB de RAM, disponible 7 y algo, ya que la otra parte está que se come la integrada Ahora les voy a enseñar la gráfica dedicada que está conectada a la pantalla, que es una GTX Ahora lo que ustedes tienen que hacer es su integrada, tener instaladas los drivers de su integrada Y si no está activada su integrada, deben activarla desde la BIOS Si no saben cómo activarla desde la BIOS, lo único que podrían hacer es ver un video de cómo activarla la integrada O si no contactarme por Facebook Una vez activada la integrada, ya se podrían instalar los drivers Para tener la integrada tanto como la dedicada, las dos gráficas al mismo tiempo Y utilizar la integrada para poder grabar De tener problemas, de que el OBS no te lo captar a la integrada Deberían hacer lo que acaba de pasar, que lo he analizado y lo he agregado El OBS a la AMD, que sería la integrada Eso sería el caso de que el OBS no lo va a captar al codificador del AMD Luego de eso nos vamos a configuración del OBS Vamos a configuración Y en configuración nos vamos a video En video yo le pongo el lienzo a 720p A 1280x720 En la resolución de salida cuando hago juegos Le pongo a 852x480 Filtro de escalada Filtro de escalada bicúbico Y luego vamos a en salida En salida acá va a aparecer en sencillo De sencillo lo cambian a avanzado Luego ponen, lo vamos a grabando Y acá ponen formato de grabación, MP4 Codificador Avance, AMD, avance media Cambiar la escala de salida A 852x480 De forma de que yo lo hago para evitar Evitar pérdidas de FPS Calidad de perfil equilibrado Método de control de flujo Constante CBR Y la tasa de bits Es que tan definido se va a ver Tu video Pues entonces depende de tu versión Yo en mi caso lo pongo a 9000 Interval de fotogramas Si tú quisieras hacer un directo Igual la escala de salida es a 852x480 Estoy equilibrado CBR La tasa de bits es tu internet Acá ya no sería Que tan definido quieres que se vea Si no sería tu internet Eso ya tendrías que averiguar tus megas Y todo eso de ahí De ahí en video ya está Esto de acá Resolución de salida Le pongo a 852x480 Y el lienzo A 720p Lo normal es que Si se le va a ver acá un poco chiquito Acá se le va a ver un poco pequeño Se le va a ver así Se le va a ver así Este es increíble Acá donde dice El capturador que están utilizando El de pantalla o el de juego En este caso el de pantalla Anti-click Transformar Y le pones a ajustar a la pantalla Y si estás estirando Y si estás Utilizando resolución estirada Le das A transformar Y a estirar a la pantalla Y eso sería todo Creo que lo más difícil De este De los drivers Activar la integrada Para evitar la pérdida De FPS De ahí a todo sería Activar Poner el codificador El codificador Y DMD En los dos Configurar Ponerlo en MP4 En la tasa de bits Grabando Y eso sería todo ¡Gracias!